Me cago en la puta que los parió, como me ha perseguido tanto esa puta magia de mierda, tío Hasta que me ha hecho polvo, eh Me cago en la virgen Que puta rabia, tío Bah, por favor No Joder No, joder, no Me cago en la puta Es que soy gilipollas, tío Yo también Coño, a tomar por culo todas las almas y a tomar por culo todo Ah Coño Es que no te puedes distraer, eh Ni un puto segundo, tío Buah, tío No llego por poquísimo Me cago en la leche, tío No llego por poquísimo, tío Joder Ahí tiene que irse un pez horario En estos casos no sabe si dar la enhorabuena o O el pésame, ¿no? Vamos allá Los voy a matar a todos estos ni de puta coña otra vez Pero ni de puta coña los voy a matar otra vez Vale ¿Qué me está tirando o qué? Ah, puto Buah, me quitan mucha vida, eh Soy muy de papelito Y es verdad que me puedo curar y todo el rollo Pero soy muy endeble ¿Qué me está tirando o qué? Yo digo, las va a tirar aquí No, me ha creceado el juego A ver No voy a tirarme De momento Aquí Hay gente muy peligrosa, eh A ver Solo ha sido un fallito El mod está bien de momento Le permitiremos ese error, eh Pero ¿qué hace ese pavo reventando a los enanos, tío? Con el serruchaco ¿Qué hace, tío? Hace ese pavo reventando a los enanos, tío Tío La madre que lo parió al pavo este ¿Cómo pega el hijo de perra, tío? Hola, Andrea Chica ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo pega el amigo, tío? Ah, aquí hay una hoguera de puta madre Sí Hoy Estamos Jugando al mod este Que está complicado Yo voy a ir ciego al boss De verdad Antes Antes alguna fea De streaming nocturnos Pero Ay, la madre Que te parió Hijo de puta Uf Un dead body shard, eh Cuidado Que hijo de puta Que me las tira aquí El hijo de puta Tirándome las flechas aquí ¿Cuánto llevamos? Dos horitas Madre mía Esperemos un ratito más, eh Estoy escuchando muchas pisadas Y no sé Va, hombre Si me has pegado desde tu casa, tío Me ha pegado desde su casa, tío Quizá me quede una Una horita más Depende de cómo esté el mod Hostia, esto lo han extendido, eh Para que llegues aquí Qué guapo Esto lo han extendido Para que llegues aquí, tío Hola, Grigwin Grigwin Lo han extendido Para que llegues aquí, tío Amazing Hay otra hoguera Ah, espérate Que está en la alcantarilla abierta Me estás diciendo ¿Está en la alcantarilla abierta? ¡Ooooy! Es un mod, sí Es un mod del Dark Souls 3 Que le añade diferentes clases de... Sobre todo especialistas de magias Hay de tierra, de hielo De, 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 de... De... Muerte Primer directo tuyo Que me he visto los vídeos De los últimos dos meses De tu canal de Isaac El... Héroe Muchísimas gracias por apoyar El contenido de YouTube, amigos ¿Qué está pasando? No, hombre Ya sabéis que este mes es... Trimestral Hay que hacer horas extras Porque hay que pagar impuestos ¡Hola! La maceta, tío La maceta Baja la maceta Baja la maceta Pelotudo Este mes hay trimestral Y hay que pagar ¿Cómo llevo ahí? Ha ido saltando Como un gilipollas Y se llega por aquí, tío Ah, la antorcha Es porque están estos cabrones aquí ¡No! Me dan asco estos pavos Me dan mucho asco, tío Me dan mucha grima esos tíos Por favor Son esos que te meten Los gusanos en el cuerpo, tío Necesito equiparme La antorcha aquí Por si acaso me tocaran ¿Qué pasa? 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 no me creo en lo que he hecho ahí le he hecho todo el lío al pavo ese no hay cofre ahí abajo, antes se había un cofre la verdad que no he cerrado nada, como tenía como calor y he merendado la horchata, el chocolate ahí un poquito tarde ahora igual tomo algo antes de dormir pero a mi con el calor es que se me quiera un poco la hambre me apetece menos me apetece menos comer nos pasa sobre todo cuando estás en esa transición de adaptarte al cambio de de si son las 11 y 13 minutos ese cambio que viene de de frío a calor claro no, pero de que de repente está aquí el puto calor intenso que te hace sudar como un cochino pues pues ese, ¿no? ah, mira un amigo de esos de idicil idicil claro, ese cambio, tío que es es la verga ¿qué hace ese gorda ahí en medio, tío? me puedo meter yo no yo 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 ¡Hala, hala, 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 tú! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, 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 hala! Tiene la fase... También, pero... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Uy, se ha quedado un peso muerto, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El atajo... Y ahora no tengo ya... Bueno, tengo a Embers, pero... TechX... ¡Hola, hola, hola! TechX hace sinergia con el cuchillo. En Repentance ya no. En Repentance creo que se sobrescribe totalmente. ¡No me tiréis, tío! ¡Joder, la madre que os parió! ¡Joder, las ratas! Putas ratas de mierda. Las han puesto más para allá y ahora te pillan, tío. Tenía algunas almas, pero bueno, no pasa nada. ¡Ah, por favor, tío! ¡Me cago en la madre que os hizo, colega! Y encima el subnormal este, ¡Dios! ¡No, tío! ¡Me pega el... ¡Me pega la puta rata, tío! ¡No me deja ir por aquí! Es que no quiero ir por el otro lado. Están los gilipollas esos, tío. No quiero ir por el otro lado porque están los cabrones esos de mierda, tío. ¡Nos vemos, Ferri! Si tengo que matar a las ratas, las mato. No hay problema, ¿vale? Voy con un... ¿Cómo se llama? Mago de sangre o algo así. Matar a las putas ratas estas de mierda, ya está, tío. Se llama Bloody Priest. Esta clase. Ah, pero es que aquí hay un puto caballero de estos. Aquí hay un puto caballero Jedi repartiendo la pana, ¿eh? Tal vez. Ocho. Esto que signa a la--" 3. 6. 6. 7. 6. 8. 10. El otro camino Es telito también Me voy a tirar el asco Ah, que puedes venir por aquí ¿Hola? Igual por aquí hay alguna hoguera Pero no tiene pinta, ¿no? Hola, Yashiro A ver Vamos a ver si hay una hoguera Así más o menos cerca, pero Buah, son fanáticos, eh De poner estas cosas Aquí está el demon Ahí está el demonio, tío, ese de fuego ¿Cómo será, no? Coger un juego como el Dark Souls Y dice, le voy a poner aquí una escalera, tío ¿Por qué? Porque soy Dios O sea, así me sentiría yo, tío Me voy a coger el puto Dark Souls 3 Y le voy a poner aquí una escalera Porque puedo, eh Así me siento un poco Así me siento un poco Perfecto No 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 ¿Por qué le tira al suelo? Va, y me quedo aquí atascado en esta mierda, tío Pero, tío, las hostias que me pegaste pavona, ¿no? ¿Qué hostias hacéis los dos, tío? ¿De dónde habéis salido? ¿De dónde coño han salido esos dos pavos, tío? ¿Qué hostias hacéis los dos, tío? No paran de salir, ¿verdad? ¿O qué? Porque aquí yo cada vez veo más Hmm... Hostias, que el puto árbol esté a magia... Es jodido, ¿eh? Sería mejor pegarle, pero claro Claro, es que soy un mago, tío Hmm... ¡Gracias! 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 ¡Ay no! No quería tirar la campana, tío. ¡Gracias! Le he bajado la vida, sí, pero... Tengo que pegarle a la barriga, si no, nada. ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! Esto es muy difícil, joder. Esto es muy chungo, tío. Pero muy jodido. Tío, este boss en Mimi me lo paso con la punta del ojete. Pero es que esto es un mod y es mucho más jodido, tío. Ese boss en el juego es el más fácil, tío. Pero es el puto más fácil del juego, tío. ¿Es posible? Pues sí, pero yo lo voy a hacer. Si queréis verlo, os quedáis. Si no... Pero literal ese boss es el más fácil del juego, tío. Por favor, tío. Y pegarle a las ranas. Tigo, las ratas de mierda que... El problema va a ser ratas todo el tiempo, tío. El problema es que no me quedaré en verse, tío. Y eso va a ser un problema. Este mod cambia todo el juego y aparte añade clases diferentes y tal. Por favor, tío. No te lia. A ver, vamos a necesitar quizá... Probemos esto. Vale, ahora ahí no está el caballerito, pero... Están los otros, que espero que no me peguen, claro. Pero todos los putos perros. A la primera fase le tengo que dar de leches, tío. Porque si no... O sea, me puedo morir muy fácilmente, pero... Sí, ya me he pasado el juego, pero... Sí, ya me he pasado el juego, pero... No me mates ahora, tío. A las hostias que me pega, tío. Pero... Pero... Literal, eh. Mi mayor temor es que me meta un puto one shot, tío. Y me mate, o sea... Es que... Es que me mete un one shot y se queda igual, eh. ¡Majitú lo de debajo enano! Tío. Botox. No sé, té, es como está claro, eh. Y desde luego nos colocó algo es muy bueno sinés. Esporque nos noticieramos con unos brazos. No me hagas eso, tío No me saca la puta manita esa, tío No No Ahí le pegan la pierna, tío No 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 ¡Gracias! Necesito romperle otros huevos, tío ¿Pero cuáles le voy a romper, tío? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos! Mamar la crack A la primera A la primera A la primera